La cantinflada de la semana No se preocupe, ya vamos a reformar las leyes para que Carlos de la Torre pueda parar de nuevo el tráfico con bombas Molotov. Los abogados también usaron como palanca su relación con Rafael Correa, que se reunió con el equipo de los demandantes poco después de ser elegido presidente de Ecuador. El día de su reunión, Correa ordenó a su gobierno emitir un boletín de prensa en que prometía todo el respaldo del gobierno nacional a los demandantes. El presidente Correa también dijo a los abogados demandantes que él llamará al juez por ellos. Esto no es verdad. Chevron miente en una campaña inmoral por afectar al país. Ecuador en positivo En la ciudad de Cuenca, tres estudiantes cubrieron la esperanza de cientos de ecuatorianos al inventar una mano eléctrica para las personas que por alguna razón se les debió amputar su mano. José Cusco, universitario creador. Viendo la amputación de nuestro amigo, se optó por este prototipo que tenemos ahora. Y nunca nos hemos dado por vencidos. Fueron dos años de ardua labor con él y ahora podemos ver los resultados que se tiene con la prótesis. La prótesis creada lleva por nombre Maki UPSB 1.0, que brinda resistencia, tenacidad, amortiguación y mayor comodidad. Jofre Brito, universitario creador. Maki significa mano en quichua, por eso es que le pusimos este nombre. Y B 1.0 es porque está en una etapa, un proceso todavía de seguir mejorando a la mano. El invento puede ser utilizado solamente por una persona sometida a una amputación, puesto que ésta todavía tiene la posibilidad de mover los músculos de la extremidad. El prototipo terminado tiene tres movimientos básicos, que es agarre cilíndrico, para sujetar elementos circulares, vasos, botellas. Agarre de pinza, para tener movimientos o sujeciones delicadas, para objetos pequeños. Y agarre palmar, para sujetar tarjetas, hojas, ese tipo de elementos. La construcción de la prótesis ha hecho que estos tres jóvenes cuencanos no paren de planificar nuevos proyectos. Y así como hoy ayudaron a Patricio Sari, compañero de los estudiantes beneficiado con la creación, en el futuro puedan hacerlo con más ecuatorianos, pues los ciudadanos son su verdadera inspiración. Diario Expreso, Primera Plana El alcalde levanta la bandera del puerto. Confrontación. Nebot dice que no permitirá que se lleven los puertos de Guayaquil a otra parte. Nadie se va a llevar nada, señor Nebot. El actual puerto continúa funcionando, pero es claro que se requiere un nuevo puerto con mayor capacidad y mayor calado, como usted mismo lo dijo. Veamos. El alcalde Jaime Nebot en Ecuavisa, hablando sobre la urgencia de construir el nuevo puerto. Martes 23 de julio. Es vital para el desarrollo del Ecuador, no solo de Guayaquil y de Pozorja y de toda la región. Si yo soy alcalde nuevamente y eso no lo arregla el sector privado, tendremos que ir a una expropiación porque Guayaquil sin ese puerto no se queda. Y eso el gobierno central no lo hará nunca. O sea que lo asumiría directamente la municipalidad. Ese puerto no lo hará nunca el gobierno central. Nunca lo hará el gobierno. Jaime Nebot. Pero ahora que se anuncia una planificación seria para que el gobierno construya el nuevo puerto, este ya no es indispensable. Y Diario Expreso escribe. La opción es dragar el canal. Habla sobre el actual puerto de Guayaquil. Pero ni entre ellos se ponen de acuerdo. El actual puerto de Guayaquil, por más dragado que usted le haga, nunca podrá tener las características del puerto de Pozorja. Entonces, eso es vital para la ciudad de Guayaquil. Eso es vital para Guayaquil. Tan vital que ahora reclama porque se anuncia en serio que se va a construir. Polémica y cambios en el puerto marítimo. ¿Quién los entiende? Nebot responde a Correa sobre reelección en 2014. Diario La Hora, este jueves. El pueblo ha votado cinco veces por ese modelo. Debe ser porque está contento. Jaime Nebot. Pero entonces, ¿por qué no dice lo mismo, por las siete veces, que el pueblo ha votado por el modelo de la revolución ciudadana? Ahora se acuerdan de que es el pueblo el que decide la continuidad. Y para justificar la reelección de Nebot, escriben. Su candidatura no sería un faltamiento a la palabra, que desde luego no es tal, porque para los patriotas vale infinitamente más el servicio que le deben a la colectividad que su descanso merecido o sus tareas particulares, incluso hasta las debidas a la familia. La obra y la palabra. Clemente Aro Montalvo en Diario Expreso. Nebot no es candidato a la alcaldía todavía y ojalá lo sea, porque como lo ha dicho con criterio austero, su conciencia ciudadana lo ha hecho meditar acerca de su inicial negativa. Entonces ahora, rever la palabra es ser patriota. Lanzarse a la reelección es ser patriota. ¿Pero dirán lo mismo si la reelección viene desde Carondelet? ¿O dirán lo mismo si se reforma la constitución para continuar con el modelo de la revolución ciudadana? Porque como dice Nebot, el pueblo que está contento, vota por el mismo modelo. ¡Cuánta doble moral! Dice Amnistía Internacional que el gobierno ecuatoriano debe hacer más para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas de Sarayaco. En su página web está ONG Mundial, informa que hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo en el que Ecuador debía disculparse, consultar y recompensar al pueblo de Sarayaco. El gobierno había dado permiso a una compañía para explorar yacimientos petroleros sin consultar al pueblo de Sarayaco. Realizaron detonaciones, cortaron árboles y cavaron más de 400 pozos. Enterraron más de 1.4 toneladas de explosivos de alto grado y contaminaron el ambiente con ruido. Pero, ¡qué lástima! Que Amnistía Internacional no diga lo fundamental. Y lo fundamental es que todo esto ocurrió en el año 2003, gobierno de Lucio Gutiérrez. En el año 2003, o sea, hace 10 años. Se recrudece el conflicto que mantiene el Estado ecuatoriano, la petrolera argentina CGC y el pueblo de Sarayaco. El problema resurge cuando, y pese a que la Corte Interamericana dictó medidas cautelares a favor de la comunidad, el ministro de Energía, Carlos Arboleda, anunció que la explotación en el mencionado bloque continuará. Y para ello se prevé la militarización de Sarayaco. Diez años después, el gobierno de la Revolución Ciudadana, respetuoso como es de los tratados internacionales, se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Correa se reunió con sus magistrados, donde se ofreció todo el apoyo para la investigación y el trabajo de los mismos. Se programó incluso una visita a la zona donde hace 10 años se presentó el conflicto. En la visita in situ ante los magistrados de la Corte Interamericana, el secretario jurídico Alexis Mera. Todas las cosas que se han denunciado en esta jornada, todos los testimonios, todos los actos invasivos a la extracción petrolera que se produjeron en el año 2003, el gobierno no los quiere reditar. El gobierno considera que hay responsabilidad del Estado en los sucesos del año 2003. Los actos invasivos, los actos de las Fuerzas Armadas, los actos en contra de la obstrucción de ríos, son temas que condenamos como gobierno y que creemos que hay derecho a la reparación. Viviana Kristicevich, representante del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quisiera agradecer enormemente las palabras y el reconocimiento de responsabilidad que a tan alto nivel está haciendo el Estado ecuatoriano en este momento. Es muy gratificante ver que se dan esos pasos significativos de reconocer cuando hubo yerros en el pasado durante otros gobiernos. Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La declaración que le hemos escuchado al señor secretario jurídico del presidente de la República de reconocimiento de la responsabilidad, de apertura a un proceso de reparaciones que no incluya solamente el aspecto económico, son dos elementos constructivos extraordinariamente importantes. Y este detalle fundamental para la comprensión real del problema no lo menciona Amnistía Internacional, que además, dentro de su desinformación, trata de mencionar que Ecuador no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana, cuando la verdad es que este gobierno, honrando como siempre sus compromisos internacionales, cumplió con la sentencia de la Corte sobre un hecho que no lo provocó, porque lo de Sarayacu ocurrió hace 10 años, en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Lo insólito de la semana Francisco Vivanco, el dueño que clausuró su propia revista, anuncia juicio contra los periodistas que exigieron justas indemnizaciones. Dos ex-miembros de la redacción, Juan Carlos Calderón y Jan Cano, tendrán que demostrar la veracidad de sus acusaciones ante los jueces respectivos. O sea que Francisco Vivanco no solo les deja sin trabajo, sino que también los enjuicia por reclamar lo que les corresponde. ¿Qué dirá la CIP, o la CIDH, que un empresario de medios enjuicia a dos periodistas por lo que expresaron? Las cosas del innombrable Francisco Vivanco. ¿No les parece insólito? Sí. 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 Gracias.